porque ellos hoy son los encargados de tomar la jura al señor Intendente. Ingeniero Jorge Ferraresi, jura por la patria, por Avellaneda y su gente, por los que dieron la vida o perdieron su libertad por no claudicar en su lealtad al pueblo argentino, por la memoria viva de Perón, de Evita y de Néstor, y por la demostrada lealtad hacia Cristina, desempeñar con honestidad, valor y patriotismo, como lo hizo siempre el cargo del Intendente de la ciudad de Avellaneda. Sí, juro. Si no lo hace, que la patria y el pueblo te lo demanden. Muchísimas gracias a las niñas y los niños. Y ahora, en este momento, el Intendente, periodo 2019.